Muy buenas a todos y bienvenidos a SRPC Bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla Hoy es día 19 de agosto del 2021 Vamos a continuar, cuando lo habíamos dejado hace unos 5 segundos En esta catedral, en la atalaya, en este pueblecito Porque aquí abajo parece ser que está la entrada Bien, esta es la entrada, aquí no hay nada Me han estafado Bueno, está esto, que se puede subir luego Pero lo que yo quiero ir... Mira, ratas No puedo matar las ratas A lo que yo quiero ir es aquí Que es donde parece que está este pergamino Vamos a sacar la antorcha Cristianados nobles Mucho texto Es esto, ¿no? Rey de los juncos suaves Página de saga obtenida Muy bien No veo mucho más interés en esto, sinceramente Así que vamos a salir de aquí Y vamos a ir a ver qué es este dibujo de caballo Que a lo mejor se pueden hacer carreras O no, no lo sé Pero como no lo sabemos, vamos a verlo Está a 30 metros Aquí mismo, a ver a este señor Hola Gracias Ver tienda Entrenamiento de equitación Entrenamiento de monturas Entrenar en tu montero Para desbloquear más altitudes Y mejorar tu experiencia en montarla Ojo Disponible Obtiene la habilidad de nadar Eso está muy bien Voy a cogerlo todo Es más, tenemos dinero para poner todo Muy bien Muy bien, pues ya está Y... Espera, espera Que tiene una tienda el señor Exacto Establo y pajarera Hay extradores de animales En casi todas las ciudades grandes Te permiten comprar y personalizar tus animales Ah, puedo comprar Ah, tenemos aquí Pomer se llama Venga Y luego tenemos Ah, tenemos a Asinin Cuervo de Vinlandia Sombras azules Salvaje Bueno, tampoco Tampoco me mata mucho esto La verdad Sinceramente no me Debo marcharme No me No me excita demasiado Ahm Vamos a echar un vistazo No tenemos por aquí Nada especial Más que un montón de recursos Simples Aquí hay un artefacto A 90 metros Creo que está en los límites de la ciudad En esta torre puede ser Es posible Perdón señor Un desto de De tatuajes Bueno Tampoco es que me Tampoco es que me mate mucho Los tatuajes Es para que mentir Tampoco creo que lo vaya A poner 9 metros Están Justo ahí Corre Ivor Corre Por Dios Que va a poder más una hoja que tú Corre Corre Eivor Ya le hemos cagado Si es que cuando la cagas Eivor Corre bien Señor de tatuaje Simplemente por ser un poco Bueno Es un artefacto Un poco mierda Ojo Aquí hay un Esto es lo de Esto era en los escarnios Puede ser Ahora no sé si cuentan Como misterios Los escarnios O son simple diversión Nada más A ver Dicen que los ganeses Tienen poca cabeza Y la lengua torpe ¿Me demuestras si me equivoco? Hay hombres Venga Estupendo Apostemos Venga Al dos Toma Gracias Empecemos He retado a campeones Y a todos He vencido Eh Derrotar a alguien tan fanfarrón Va a ser divertido Va a ser divertido Derrotar a alguien Tan canalla ¿Qué? Un contraataque rápido Cuidado Eso lo han cambiado What the fuck Robapán ¿Verdad? Eres toquete Mostrenco Un cernícalo Rufián Magnífico Del escarnio Soy maestro Del verso Soy monarca Muy bien Dame mi dinero Aumento de carisma Bueno Aumentamos el carisma Tampoco me Mata demasiado Aquí tenemos a un Super chungo Que por lo que parece Está 29 metros abajo Ojo ¿Podemos hablar con él? ¿Reclutar? ¿Reclutar Jones vikingo? Muy bien Pues Muy bien La temeraria Albor Muy bien ¿Y ahora qué? ¿Me puedo matar o algo? Obviamente no No tiene sentido Pero bueno Esto ya es Vale Esto del ojo de Boden Ya está fuera de nuestros Límites Así que Vamos a Irnos A Aquí A Lazestershire Vamos a hacer estos Puntitos de la parte Superior Y Terminamos ya Más zonas Vale He aparecido en la atalaya Obviamente Justo a mitad Aquí de una Fortaleza Super chunga No sé si vendrán Mis vikingos A ayudarme O acabo de liarla Muy parda Gente Más bien Va a ser Lo segundo Muy lo segundo Voy a probar A hacer algo Muy rastrero No puedo Mierda No puedo Pues sabéis que toca ¿No? Vamos a pelear Contra todo Cristo Esto que se mete Por medio Si eso acabo de decir Que voy a luchar Contra todo Cristo Hijo de Pisotón Se ha quedado el suelo Pero vamos a ver Pero vamos a ver gente Bueno Vamos a usar aquí las dagas Bien 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 Vamos Bien Vamos Corre Corre Lamentable Ahí está Ese saltito Bien Uff Ese ha salido Vamos Epa Nos contamos hachas Si que hay alguno bien Si derrotamos alguno Perfecto Epa ¿Tú de dónde sales? No tiene vida Este Vamos al este Está atacando el del hacha O sea el del hacha El del arquito Tío Calla Uy va ¿De dónde sales amigo? Uy va No lo he visto Este Uff Este me ha costado Este no lo he visto Ahí con un ataque aturdido O sea con el Piquero Cuidado Muy bien Vamos al piquero Vamos al boss Vamos a ir Tío Bien Vamos Bien Esta aguanta eh Aguanta Cuidado ¿Qué ha hecho? Tiene como una lanza de hielo ¿Qué pasa? Joder Hostia Apaque Otro Terrateniente Espera Espera Que se clava ahí Vale Lo deja Bien Cuidado Por detrás Por detrás Ojo Vamos a pillar a este Vamos ahí Ah Lo he hecho mal Bien Hay un tonoazo de gente Venga Uno menos Ataque aturdidor Bien Venga Acaba con ese Eibor Se queda ahí A tonta A ver El pesado del arquito Tío ¿Dónde está? Ah Ya los veo Ya los veo Otro allí Hay uno allí Que ni se han mutado Muy bien Upa Aquí veo una llave Gente Aquí veo una llave Necesito la llave Para abrir la puerta Vamos a acabar con estos Acabemos con esto hermanos Bien 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 ¿Dónde estaba la llave? Lo he visto ¿verdad? Ahí delante ¿Pero por qué no has disparado a Eibor? ¿Quién me está viendo? Amigo ¿Qué te pasa? Pues nada No me ha querido atacar Pues Opa ¿De dónde sales colega? Qué riquiño tío Las dagas Que me encanta Me encanta Mala suerte Aquí dentro está la llave Bueno Si necesita Raciones al máximo O recoger comida Recoger llaves Lo que quería Bien Mira Hay uno que huye Bueno ya sabéis lo que dicen Enemigo que huye Puente de plata Ah No estabas huyendo Eh Pues toma Lo que no entiendo Si estando en esa posición Tan beneficiosa Para ella ¿Por qué no saca la hoja puerta Ayer? ¡Pum! Ya está Quiero decir Sería más sencillo Abrir puertita Y a ver ¿Qué encontramos aquí? ¿Por qué no ha saqueado Ivor? Ya está Nada más útil Aquí en serio Qué triste Ah Ahí veo un Artefacto A 80 metros Se está Se está yendo detrás De esta montañita ¿Qué cojones? Pensaba que habría Menos caída Ah No Tío Es una Son papeles No podré No podré Completar Todo esto Hasta que Vale Me tengo que subir Aquí arriba Hacer salto de fe Y entonces Cuando caiga Coger Los tatuajes ¿Cómo ha sido posible Que no Los haya cogido No puede ser No puede ser Gente No puede ser No puede ser 21 metros Hacia abajo Los papeles Están Pues han desaparecido Han desaparecido Pues no me queda Mucho más de aquí Campamento de guerra Del hijo de Rackmar Aquí solo me quedan Tesoritos Y este artefacto Que no sé si voy a poder Coger Porque ahora mismo No parece que vaya la cosa Así que Quedó por finalizado La fortaleza De Tam Worf Y Nos vamos a este Otro artefacto Así que Vamos a Sacar aquí Nuestro caballo Y nos vamos Para allá Así que Ahora nos vemos Gente Bien Estemos cerquita Uff Que mal rollo Está Espíritus oscuros Atormentan Esta tierra Bien Pues hay que buscar Algo No sé Esta zona está maldita Encuentra y destruye La fuente Es aquí dentro Gente Ah no Esto es munición Es munición No podemos correr ¿Eh? Si podemos correr Pero Está aquí arriba La cosa esta Rara Que hay que destruir O está Ya veo Donde está Me vale Me vale Me vale Como dice el meme Me sirve Nada más No aquí No Negativo Esta zona Sigue siendo Posible Sigue siendo posible De acuerdo Pues nos vamos Aquí arriba Así que Ahí nos vemos Bueno gente He vuelto A la A la fortaleza Esta A ver si por algún Casual podía Pillar las hojas Estas El tatuaje Y han vuelto A aparecer Todos los enemigos Y mientras me dirigía Hacia allí Ha aparecido Un interrogante Que no sé Que es La verdad Aquí La verdad Está bastante cerca Y vamos a hacer Un vistazo Simplemente por Por saber Que es Lo que es Porque esto Antes no salía En el mapa Espérate Es el tipo Ah Es el tipo Que me dice Cosas ¿No? Bueno Como tenemos Bastante dinero ¿Es el aventurero? Si No tiene nada Que contarme Pues vaya Vete por ahí Pues nada Vaya Pues ahora sí Nos vemos arriba Gente Mira Aparece otra cosa Aquí Ah no Este es de otro sitio Vaya Lo que no sé Es porque me sigue Apareciendo Esto aquí ¿Será que no he terminado Este misterio? No sé Bueno Nos vemos allí A ver Es una casita Vamos a Aparcar el caballo Aquí Uh Es un tío enorme Querrá que peleemos Con él Alto ahí Liebre presurosa No puedo Dejarte pasar A menos Que la contraseña Te oiga Pronunciar Eh Apártate O te las brazas Ah Gana duelos Descarnios Para aumentar Tu carisma ¿Qué sitio es este? La guarida Tan solo acuden A este lugar Quienes a medianoche Buscan pelear Para competir Debes conocer Cierta frase De lo contrario No te concederé El pase No te preocupes Pues si tu mente Está lista Estoy seguro De que hallarás Una pista O sea que para esto Necesito el carisma En un cementerio Es Vaya por Dios Pues Dejando de lado esto Dado que ya no podemos venir Eh Mira voy a coger Esta cosita Chiquitilla de aquí Y Es que me da palo Tío ir para aquí Y luego ir para allá Bueno vamos a Vamos a hacer A hacer tesoros de allí Que no sé si son tesoros O son chiquitillos Porque Como hay unos cuantos juntos Pues no sé Eh A ver aquí Aquí tiene que haber algo Eh Que lo hemos Que lo he visto en el mapa Tío Tiene que estar aquí mismo Tío What the fuck ¿Dónde está? Aquí dentro Vale Ahora no puedo Por Dios Como no voy a poder subir Bien Aibor Bien Perfecto Esto no se ha conseguido Una riqueza No Estos son simples suministros De acuerdo Pues entonces Nos vemos en el siguiente punto Que tiene pinta de estar También bastante lejos Vale Me da que No es una riqueza Como tal Sino que es un tesorito Es un tesorito Sin más De recursos De recursos Uno Uno chunco Vale Uno que Bueno en verdad Solo son Cuatro tipos Bueno Bueno a ver A ver Hostias Al menos Bueno Menos al lagos Está bien Bueno tú Esperate que Bueno Cuidado Bien Uno menos No sé dónde está La tripulación Sinceramente Vamos Tiene una flecha Que es lavada En el cuello Mi tripulación ¿Dónde está? Están allí En el barco Mirando A ver tú Me ha interrumpido El ataque O sea Mi tripulación Ha hecho una 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 Piedra Tengo aquí What the fuck ¿De aquí qué hay útil? Dos cofrecitos No vale ¿Qué hace? Ah Que se ha metido Vale Porque había un cerdo aquí Y se ha agachado Vale No hay nada No hay nada Nada útil Gente O sea Eran tesoritos Chiquitines Guau Vaya trolíade Pero este sí ¿No? O son dos También pequeños Son dos pequeños Se me da Bueno voy a echar un vistazo Y si no Nos vemos en el siguiente misterio Bueno pues nada Resulta que eran Eh Cofrecillos Pequeños Oh Otra ofrenda Que tampoco voy a tener Pata de liebre Pata de liebre Tampoco tenemos nada Aquí arriba Sí que parece que hay una riqueza Es lo único que Veo útil ahora mismo Ah tío Esto de que te obliguen a pillar Los recursos estos No me hace mucha gracia No me hace mucha gracia ¿Me llevas al marcador o no me llevas al marcador? Sí Pero me lleva por otro camino Bueno pues nada Ahora nos vemos Vale Eh El caballo ha ido como loco Tío Ha entrado de lleno a esta zona Me cago en la leche Bueno Parece que es en este Es aquí Sí sí Voy a por ellos Pero aquí me apuñalas Eibola Está un poco Está atontada No sé Pero a veces me da la sensación De que Le cuesta No sé Es Aquí hay uno Que me está avanzando Con el arco Aquí está Se está quemando Aquí está El tipo del tesoro Matarife Es la voz de Zral Dos puntos de habilidad Muy bien La ha arrancado La mandíbula Eh Pues bueno El lingote Tesoro obtenido Aquí hay otra cosa Para coger Un ópalo Lingote de carbono Un tesorito Vale Todo chupi Chupi Lerendi Chupi Lerendi Echamos un vistazo al mapa Eh Esto Sigue siendo Zona útil Sí Y aquí también Zona de saqueo Tres tesoros Y Hay un montón de cosas arriba Lo que no sé Es porque aquí no hay Atalaya Ah Leicester Bien Vamos a volver aquí Voy a probar Esta punta de aquí Este árbol A ver si Es que no Es que no sé si Según el mapa está adentro Esto también Bueno voy a probar A ver si Si encontramos algo aquí Y si no Huimos como cobardes Que es lo que somos Por ahora Estamos llegando a la isla Ahora veremos si podemos Pasar o no Supongo que sí No creo que haya Mucho problema Pero al fin y al cabo Es una islita No parece que haya Gran cosa Más que un señor Ahí en un mini Asentamiento Muy bien Eivor Muy bien ¿Quieres cantar? Así es como Paso el tiempo Hola Señor Interactuar Ah me siento Esa canción Tú has pasado Un buen tiempo En Dracars Mucho ¿Ves mi cabello Impregnado de sal? Es por los años Que he pasado En el mar Casi parece Eno Entonces no te acerques A los caballos Eres muy ingeniosa Y fornida Por lo que parece Pero no eres Del campamento Que los hijos De Ragnar Tienen en Reptor Que habría reconocido Pertenezco a otro clan ¿Y tú qué haces Tan lejos del tuyo? Me expulsaron Demasiado viejo Y frágil Lo que se dice Un lastre Ahora tendré Que acostumbrarme A contemplar la guerra Desde lejos No hay vergüenza Alguna en eso Pocos pueden decir Que han vivido Para retirarse Te lo mereces ¿Tú crees? O he perdido Mi oportunidad Creía saber Que me aguardaría Pero ahora Todo me resulta Extraño Acéptalo Surca los mares Escribe canciones Y brama A los cuatro vientos Yo creo Que suena bien Eres muy joven Para hablar Con tanta sabiduría A ti Ya tu clan Nos aguarda Un gran futuro Y yo quisiera Ayudaros Toma esta llave Y si alguna vez Visitas Repton Busca mi hogar Junto a los muelles Lo encontrarás Frente a un gran árbol Dentro hallarás Algunos de mis enseres Más preciados Cógelos Muy bien Ya no los necesito Para nada Pero no me acordaré Amigo Considéralo tan solo El regalo de un Muy bien Llave de la casa De Skari Pues ya está Ah no No me acordaré Donde está Repton 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 Ah Repton Es esto de aquí Vale vamos Lo encontrarás detrás Del gran árbol No son muy precisos En cuanto a las ubicaciones Nunca lo han sido En ningún sitio Dirígete al oeste Y en 50 pasos Tras una montaña De no se que No se cuantos En un árbol Donde el sol Te llega por la noche Te encontrarás No se que Pero vamos a ver Que clase de indicaciones Son esas tío Con lo fácil Que sería acompañarme Si alguna vez Voy a Repton Debería buscar El hogar De este viejo saqueador El gran árbol Aquí ya estoy viendo Dos árboles enormes O sea que para empezar Vamos mal Detrás del gran árbol Vale Este es el más grande De todos O sea hay cuatro casas No Eibor La madre que te trajo Eibor La madre que te trajo Alfradu Alfradu Acabo de coger Una pierna Una pierna De madera Bien Gran árbol Justo detrás Pero detrás De dónde Desde qué punto Miro Aquí veo Cosas Pues ya está Bien Nada más que de pie Uva Hijo de Ragnar Me ha esforzado Del campamento F Que me da Pero no lo hacen Vale Esa es la carta De este señor Vamos a saquear Todo lo que tenga Y llevar Esta caja está llena De canciones Debió de llevarle Mucho tiempo Componerlas todas Debería devolvérsela Al viejo saqueador En serio Eibor Me vas a hacer ir Coger un Poema nórdico Original Un cofre Una runa Anda Vamos a llevarle La caja A este hombre Pero a ver Cómo voy ahora ¿Puedo montar En caballo Con la caja? Pues no No puedo Pues a ver Dime tú ahora Cómo Voy a llevarme Esta caja ¿Cómo voy a llevarme Esta caja? Ya veo Dime que puedes saltar Con la caja Claro que sí Muy bien Perfecto Uy Dios Que te caes Cuidado Pensaba que me hundía Y se iba la caja Al fondo del mar Toma Vamos a sentarnos Aquí de nuevo Te he traído Te he traído tu caja Te dejaste algunos Bártulos en casa Anciano Has regresado ¿Por qué desperdicias Tu tiempo conmigo? En esta caja Están todas tus canciones Es un regalo Que no puedo aceptar Ni pagar Algún día Querrás volverlas a leer Debes ser tú Quien las tenga Las había olvidado Por completo Ahora tendré algo A lo que dedicarme En esta nueva vida Tan solo el atardecer Podrá decirte Cuando parar Y tal vez No le haga caso Ya van dos veces Que has despertado Mi admiración Dime cómo te llamas Eivor Eivor Si los dioses Lo quieren Me sentaré A la mesa De Odín Antes que tú Y allí Le hablaré De ti Para que cuando Llegue la hora De que ocupes Tu lugar Te llame Por tu nombre Hasta más Ver Adiós amigo Pues completado El evento La vieja guardia Misterio completado Por cierto Tenemos dos puntos De habilidades Vamos a ir A ver Daño de aptitudes No está mal Acumulación por veneno Yo quiero fuego Que me gusta el fueguito Daño crítico Resistencia a pesados Mientras tengas armas En las dos manos Manténme los clastres Para cambiarlas de mano Bueno No sé Tampoco me parece Esto me gusta Regenera pasivamente La pérdida de salud Con un Está bien Pues vamos a ir aquí A la senda del oso Tenemos una más Salud Otra y ataque cuerpo Cuerpo La salud Vamos La salud Lo que más me preocupa De la salud Es que la pierdo Por caídas No porque me hagan daño En sí Bueno Nivel 43 A ver que tenemos En el inventario Creo que he cogido Un mapa Del tesoro Runas Coleccionables Ya está Y del códice Ah Códice son tutoriales Bueno A ver Por donde seguimos Gente Eh Tío Nothing Gamshire Es la zona De arriba Vale Que estoy Pasando de De zona Sin Sin querer Entonces Vamos a ir A ver si puedo Pillar Este Puñetero Papel El tatuaje Tío Va a conseguir Al menos el artefacto Y ya está Y A ver A ver si lo conseguimos Porque tengo que volver A limpiar la fortaleza Esta otra vez Bueno De nuevo aquí O sea Ahora ya no hay posibilidad De fallo O lo hacemos bien O no llego Es que no veo Donde está Tío No veo nada Eh Desde aquí abajo No se ve O eso O ya ha desaparecido No se Sinceramente Aquí ya no está 22 metros abajo Está 21 Pues no tengo Una idea Gente La verdad No se No se Como hacer esto Así que Nos vamos a ir A Leicester A la ciudad Esta A descubrir La atalaya Y ya está No no Es por aquí Vamos al camino Al menos Porque a veces No No pilla muy bien Esto Así que Nos vemos allí Gente Esto ya Lo cogeré En algún momento Supongo No se No se Si lo grabare O cuando acabe Lo vuelvo a intentar O que Pero bueno Lo que sea Deberían verme Mejor que me encapuche Vale Se pone automáticamente La capucha Al entrar Se ha ido a un punto De viaje rápido What the fuck Pero si No estoy haciendo nada Pero Si estoy aquí Tranquilamente Pero Quedarse con la gente Pero si Vamos a ver ¿Por qué me atacan? No se No voy a pelear Voy a simplemente A pillar la atalaya Y ya está Bueno Ya está Si, si Eso digo Posibilidad de subir Por aquí Quizá Pero no la veo Muy clara Salta al tejado Ivor Me parece Arriba Me ha dado La flechita En el pie Me ha rozado Bien 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 Como no Estará el tejado Roto Uy pues no Pensé que estaría Roto Para que pudiésemos Escalar Pasan el vertido Para continuar Bueno pues Me tendré que quedar aquí ¿No o qué? Voy a bajar un momento Para que no me vean Aquí Ya está Ya está Ya no me ven Por favor Que tiquismiquis El juego Si no me iban a dar Anda Sincroniza Sincronización Aquí Sini no gana nada Con la sincronización Madre mía Mucha cosa Mucha cosa Esta zona No puedo ir Aquí sé que podría Continuar Mira que hay un montón De zona Aquí abajo Que aún no he hecho Absolutamente nada Aquí está Aquí está este Regualda Redualda ¿Qué nivel tengo? 43 Me va a dar una paliza Me va a dar una paliza Así que nos vamos a ir A la zona del campamento Ya vendré aquí más tarde A Leicester Leicester Bueno gente Pues he estado mirando Y no podemos hacer nada Porque no tengo recursos Una pena Así que Vamos a echar un vistazo Vamos a echar un vistazo A las misiones Siempre me queda un fundo de botón Tío Vamos a hablar con Randy Que la tenemos aquí Al menos Y vamos a hacer esto Del mapa de las alianzas Y Echemos un vistazo Para aumentar Para seguir un poco La misión Porque si no Tanto explorar Al final Vamos a hacer Absolutamente Nada Aquí estoy Querías verme Siguiendo las órdenes De Sigurd Debemos expandir Nuestra presencia En Inglaterra Quiere forjar Sólidas alianzas Con todos los nórdicos Daneses Y sajones Correcto Viniendo de fuera Nos vendrá bien Hacer amigos ¿Por dónde empezamos? Recibo noticias De mis exploradores Todos los días Y estoy empezando A ubicarme En estas tierras Tan divididas Según vaya Obteniendo la información Te podré dar Más datos De cada territorio Antes de que viajes A él De acuerdo Cuando consigas Un aliado En un territorio Ven a hablar conmigo Y decidiremos ¿Se refiere a los A los york vikingos Estos? ¿Y por dónde empezamos? Tenemos dos opciones Puedes ir al norte A ver a Sigurd En Leicestershire Y reunirte Con los hijos De Ragnar Lothrop O puedes ir al sur A Cambridgeshire A ver al Jarl Gudrun Y a su mano derecha Soma Están al frente De un ejército danés Y una cosa más El joven Hitham Ha estado hablando Con sus propios Contactos En las ciudades Si quieres ver Lo que ha averiguado He añadido Su información Al mapa A ver Pues vamos a ver El mapa Mapa de las alianzas Mapa de alianzas Para que tu asentamiento Prospere en Inglaterra El clan deberá forjar alianzas Jura lealtad a un territorio Para mostrar tu interés En formar una alianza A medida que completes juramentos Ganarás aliados Y podrás acceder A nuevos territorios Bien Bien Nosotros estamos Lunden Cambridgeshire Que es donde estamos ¿No? Cuéntame que ocurre en Cambridgeshire Eso que está más cerca A ver Puede haber sugerido 20 Puede haber sugerido 20 O a Cambridgeshire O a Leicestershire Aquí es donde está Sigurd Nosotros creo que estamos Por aquí en medio Justo De ambas Si él está aquí Nosotros podemos ir aquí Recompensa suministros Como nos viene mal Para aumentar Cuéntame que ocurre Unos de entre Venga Vamos a ir primero Por aquí Partiré de inmediato Bien Que la bendición de Freya Te acompañe Gracias Tienda de ánimos Has recibido 300 créditos De Elix Anda Que bien A ver Tengo 300 Paquete de materiales pequeños Vamos a ver Armas Supongo que no podremos Hacer nada 310 Vaya Que mala suerte Una mano a distancia Escudo Bueno No podemos pasar ninguna Obviamente Así que Pa' qué Ahí Es igual No vamos a poder Comprar nada Así que No vamos a mirar nada El altar Este no puedo Aquí ya está Aquí está Cambridge Shire El gran ejército disperso Capítulo 1 Parte del cantar de Soma Y aquí tenemos A uno de estos Que nos ha dicho De la orden Es que hay un montón De cosas aquí Hay un montón De cosas aquí Un montón Aquí todavía tengo Que un montón De cosas Vale Entonces En este caso Vamos a hacer una cosa Para terminar Vamos a acabar Con el templario este O con Los ocultos estos Vamos a viajar aquí Cuando esté cerca Nos lo cargamos A ver qué ocurre Estamos en un pantano No entres 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 Está a 130 metros Pero voy a evitar Ir por esta zona Por si acaso Obviamente Así que prefiero Dar la vuelta Hay un montón De cosas En esta zona Del mapa Pero un montonazo Vamos a ir Despacio No me han visto ¿Eh? O si Nadie viene a ayudarle Vale Aquí está La señora esta Leojifu Leojifu ha muerto Perfecto El lanzamiento De hachas Completado Bueno Tú Tía Costó recuperarme Después de eso ¿Eh? Bien Hemos acabado Uf Lo va a empalar Ala Por listo Pues aquí está La templaria Allí hay una serpiente Tío Aquí está Confirmar muerte Se pone encima Que hace La puñala Entramos en el Sí Lo admito Pero no nos Desenterrarás A todos No lograrás Escavar Tanto Oh sí Sí lo haré Somos un coágulo Y un cáncer Permanecemos Impasibles En el agua Pero nos Extendemos Cual río ¿Estás bien? Que viene Una pregunta Así En un momento Como este Cuanto dices Oculta algo Cuyo alcance Desconozco Un misterio Acecha Tras cada una De tus frágiles Palabras Habéis oído un gato Maullar Perfecto Miembro de la orden Eliminado Derrotado Muy bien Mira Se nos abre Este Junke Pista encontrada Y la quilla Dos de seis Nombre Balbudo Muy bien Tenemos también a otro Junta Hijo de junta Pero eso ya será gente En el próximo capítulo Quizás O no No lo sé Ya veremos Qué es lo que ocurre Seguiremos explorando El mapa Obviamente Así que Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo capítulo De Assassin's Creed Valhalla Que nos queda Muchísimo Por hacer Muchísimo Así que Adiós